Música Bueno aquí tengo todo lo que voy a necesitar para hacer los hackdos o los perritos calientes como le dicen Tengo pan para hacer hackdos, salchichas, tocino, chile jalapeño, cebolla, chile pimiento de los dos colores Y si gustan solo le pueden poner uno de los dos, eso no hay problema Mayonesa, mostaza, salsa dulce y pepinillo dulce Eso es al gusto el pepinillo, si ustedes no quieren no le ponen, es al gusto de cada quien Ahorita les voy a mostrar que es lo que vamos a hacer primero Bueno yo las salchichas, las salchichas las lave pues les pase agua limpia para quitarles el aguita que traen Entonces las lave y lo que vamos a hacer es enrollarle el tocino Si ustedes gustan comprarlas ya con el tocino pues lo pueden hacer también para que sea más rápido Si gustan le pueden poner palillo y si no solo así Bueno en este sartén que tengo calentando voy a poner las salchichas No le voy a agregar aceite porque el tocino va a soltar grasa Entonces las vamos a colocar así Podemos dejar que se sofrían bien las salchichas Mientras vamos a picar la verdura que es la cebolla y el chile pimiento Ahorita vamos a picar el chile pimiento y la cebolla Así el tirito Así es como ven las salchichas, miren. Ahí voy a agregar los chiles jalapeños, voy a meter los chiles jalapeños ahí para que se vayan dorando o friendo, ya están lavaditos. Bueno, las salchichas ya están doradas, fritas, entonces las voy a sacar porque ahí voy a sofreír con esa grasa el chile pimiento y la cebolla. Voy a agregar los chiles. Bueno, vamos a dejar que se sofría bien todo esto. Bueno, miren, así es como quedó la cebolla y el chile pimiento. Aquí tengo los panitos ya calentando, las salchichas y los chiles jalapeños. Y ahorita voy a servir unos. Calenté el panito para que esté algo tostadito. Primero le voy a poner la salchicha. Luego le pongo un poquito de las verduritas, cebollita y chile pimiento. Por acá le voy a poner un chile jalapeño. mayonesa. Mostaza. Ketchup. Salsa dulce. Y a uno le voy a poner el pepinillo. Así es como quedaron, miren. Gracias a todos por llegar al final de esta receta. Espero que les haya gustado. Los espero en mi próximo video. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Saludos a todos y abrazos. Gracias a todos. Gracias a todos.